Smash Bros. Melee es todo una maravilla, lo dice el título del vídeo, lo digo yo y lo dice mi guión. ¿Veis? Paso 1, decir que Melee es una maravilla. Paso 2, divagar. Mierda. El caso es que Melee es tremendo, es canelita en rama, es maná de los dioses de los videojuegos. Es como estar en la playa, tomándote lo que te apetezca, acariciando todos los gatitos que quieras y viendo tu película favorita. Y el personal te la pone sin juzgarte lo más mínimo. Como, bebé jefazo, la echan y encima te dicen, con una sonrisa en la cara, que sí, que es el ciudadano Kane del siglo XXI. Melee es así de bueno. Ya está, lo he hecho, lo he dicho, ya no hay vuelta atrás. He dicho que me encanta el Melee. He dado mi opinión en internet y ahora tengo que justificarla. Como muchos de vosotros sabréis, Smash Bros. surgió como una nueva y revolucionaria forma de reunir a toda la familia en torno a la brutal muerte de Pikachu. Y a día de hoy sigue siéndolo, siempre puedes jugar como toda la vida, juntar a tus amigos, poner todos los objetos y ¡pin, pam, pum! Luigi ya no tiene columna vertebral. Pero hay otra forma de jugar al Smash. Es una forma más... ¡mmmm! Más spicy, ¿sabes? Yo me di cuenta de esto hace la tira de años en una expo otaku de estas. Para los que no lo sepáis, las expo animes en verano son un divertido evento en el que puedes ver cosplays, conocer gente y apreciar el olor a sobaco. Y también hay videojuegos, en concreto el Melee. Total, que después de evitar a uno de estos tíos que hagan con el cartel de regalo a brazos, perdón, quería decir, regalo a brazos y lo que surja. Ja, ja, guiño. El caso, que después de evitar a uno de estos tíos, me puse a jugar al melee con la gente que había, porque yo no tengo la Gamecube, así que me encantaba jugar siempre que podía. Y pensé, ¿qué puede pasar con este juego para niños? Ni lo vi venir. No solo me pegaron la paliza de mi vida, sino que además es que se movían tan rápido que no sabía ni qué estaba pasando. Me sentía como, ¿sabes? Si ellos eran como los protagonistas de su propio anime, yo era uno de esos personajes que no tiene pelo de colores. Y lo único que puede hacer es mirar desde lejos en plan, Oni-chan más te va a salvar el mundo porque si lo tengo que hacer yo con este pelo castaño, estamos apañados. Y ahí fue cuando me di cuenta de que se podía jugar de una forma completamente distinta y esa idea me dio como una bofetada en la cara. ¡Despierta, pedazo de casual! Pero me estaba divirtiendo. Total, que estos chavales que tuvieron la cantidad exacta de cero problemas en reventarme una y otra vez durante una hora entera, luego fueron majísimos. Me lo explicaron todo y me dijeron que hay una comunidad online dedicada a jugar así al Smash. ¡Genial! Les dije, ¿dónde es? Es un grupo de WhatsApp, me dijeron. ¡Ja ja, ni de coña! Pero me fui informando y mucho tiempo después encontré el link a un server de Discord, algo mucho más aceptable. Y los chavales a los que les rechacé el WhatsApp estaban ahí y todo fue extremadamente cómodo. El caso es que aprendí que Melee nunca se diseñó para ser un juego competitivo. ¡Gracias, Sherlock! Pero se controla tan bien y los desarrolladores dejaron en el motor tantas mecánicas interesantes que se ha construido todo un eSport alrededor de este título que se vendía básicamente porque podías ver cómo Charmander zurraba Snorlax. La clave es que con el paso del tiempo se fueron descubriendo e inventando técnicas que los desarrolladores o no habían previsto o pensaron que no iban a ser importantes. Por ejemplo, el wave dashing. Si esquivas en el aire hacia el suelo, conservas gran parte de tu momento lineal. ¿Tu momento lineal? Joder, ¿por qué me recuerdas que estoy estudiando? ¿Por qué me recuerdas que hay un sistema educativo? Joder, yo solo quiero evadirme de mi vida viendo vídeos en YouTube. Total, que conservas tu inercia, algo que para el ojo de un casual como yo no parece gran cosa, ¿no? Es como whoop, ¿sabes? Si estás en otro sitio, enhorabuena, te has movido. Pero para los pros es extremadamente importante para moverse como les dé la gana y atacar en cualquier momento. Porque si encadenas varios de estos deslices, puedes ir a donde quieras. Además, como el juego no registra que estés andando o corriendo, te deja hacer los ataques que no podrías hacer de otra forma. Y encima mola bastante. No lo voy a negar, ese movimiento queda muy pro gamer. De hecho, se llama wave dashing porque el personaje hace una especie de ola con la cabeza. Y eso mola bastante. No tanto si lo comparas con este pájaro moviéndose por el eje de X. ¡El eje de X, joder, otra vez, hazme hacer coño, no! Pero mola bastante. Y esta es solo una de las muchísimas técnicas que hacen que Melee sea un juego rápido y profundo. Y yo le tengo muchísimo respeto a esta clase de jugadores capaces de entregarse a un título como si fuese un arte marcial. Algunos pasan horas y horas practicando pequeñas técnicas, todo sea por poder desintegrarte un poco mejor. Y lo mejor es que lo hacen porque les gusta. No hay un modo ranked, no es como el LOL, no compites por ciber puntos con los que impresionar a tus amigos con lo disfuncional que es tu vida. Lo más parecido que hay son torneos y ahí estás tú solo frente al peligro. Que en este caso es la radiación de una tele de tubo más vieja que tú porque el Melee se juega así en teles de tubo, que son las que menos lag tienen. Pero los torneos son algo distinto, tienen una razón especial de ser. En realidad, varias. La primera es que Melee no viene con modo online. No es como el Halo, no puede sencillamente enchufarte a la autopista de la información y ser salvajemente insultado por un niño de 12 años. No es tan fácil. Así que si quieres jugar con gente no tienes más remedio que reunirles físicamente, invitarles a pizza y enfrentaros en persona. Lo de la pizza es solo si voy yo, ¿vale? Si cuela, cuela. La segunda razón es que molan. Son muy divertidos porque ir y participar te hace sentir parte de algo mucho más grande que tú mismo. Ya no eres tú versus XX Uchiha Slayer 69 XX. No, eres tú versus XX Uchiha Slayer 69 XX y además todo el mundo que os está viendo. Y eso es mágico. Luego te toca a ti verlo, comentarlo con la gente y emocionarte. Y compartís eso. Y al fin y al cabo, no es de las mejores cosas que podrían hacer los videojuegos. Unir a la gente, crear nuevas amistades, nuevos eventos, conectar a las... Razón número 3 es hardcore. En los torneos mejoras sí o sí porque hay muchísimo que aprender y la gente es hardcore en plan bien. Seguro que te enseñan y responden a tus dudas. Son núcleo duro. No en el sentido de que te miren por encima del hombro por no haber nacido sabiendo, sino en el sentido de que aman el juego y quieren ver que la gente mejore. Es guay. Pero lo mejor de todo esto es que los torneos son hype. Me da igual que el juego sea difícil, me da igual que haya 5000 técnicas secretas para destruirte el túnel carpeano. Lo que más me gusta del melee es que es espectacular. Porque si hay tantas, tantas cosas que puedes hacer, eso da lugar a que pase de todo. Y abre las puertas a la creatividad y la creación de estilos propios. Puedes ver a dos pros jugar el mismo personaje y vas a reconocer al instante el estilo de cada uno. Por ejemplo, os voy a poner un clip de S2J que es de los mejores Capitán Falcon que hay y un clip mío. ¿Quién es quién? ¿Eh? ¿Quién es quién? Pero lo bueno de todo esto es que crea hype. Puede pasar cualquier cosa porque es un juego muy abierto. Una de las cosas que más hype genera, en mi opinión. En Smash no hay barras de vida. Tienes que mandar al oponente a su casita tú mismo, sacándole de la pantalla. Lo que quiere decir que puedes morir absurdamente pronto o absurdamente tarde. Además, todo esto da lugar a estos momentos intensísimos cuando ambos jugadores están fuera del escenario y parece un capítulo de Dragon Ball. Esta es solo una de las cosas que, en mi opinión, hacen que el juego sea tremendo de jugar y de ver. Y lo segundo es lo que hace que la gente pierda su mierda con este juego. ¡Suscríbete! 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 A esta gente no les pagan por decibelios, sencillamente viven al 100% lo que pasa en pantalla y lo expresan con cierta vehemencia. Y en mi opinión me lees hype porque es intuitivo y todo se traduce en algo espectacular. Cojamos otro juego por ejemplo, ¿vale? Starcraft. En Starcraft por mucho que yo lo intente hay cosas que no entiendo. Una jugada buena desemboca en una ventaja de posición, recursos o información, lo que está muy guay si tienes alguna idea de cómo va el juego. En cambio en Melee una buena jugada puede ser salir de la pantalla, saltar en el aire, predecir dónde va a ir tu oponente y pegarle un puñetazo cargado en la cara porque querías tener el triple de estilo. Y no necesitas saber casi nada del juego para saber que eso ha sido ¡ayyyyyy momo! Porque sencillamente se ve al momento. Me convierte esto en un filisteo que no sabe apreciar la delicatese en que es el EA Sport de Starcraft, tal vez. Quiero decir, igualmente Starcraft es un juego maravilloso, es solo que igual si no entiendes un poquito el metajuego pues no te enteras de lo que pasa en pantalla y no lo aprecias. Ahora mira esta jugada y dime que no te ha estimulado por un momento el músculo de los sentimientos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Tenla osadía, tenla osadía, dímelo, dímelo, 1v1me. Pero suficiente con los torneos ¿vale? Porque os he hecho una pequeña triquiñuela de YouTuber travieso, una leve prank si me permitís la jerga. ¿Recordáis la parte en la que dije que Melee venía sin modo online como dejando caer que no se puede jugar por internet? ¡Mentira! Menuda troleada. Se puede jugar online al Smash Melee, en la mejor consola de Nintendo, el PC. Gracias al emulador Dolphin que tiene modo online, ahora puedes jugar con cualquier persona que quiera echarte una partida. Si queréis jugar, hay un servidor de Discord español, que es el que uso yo para encontrar partidas, ahí está bien detallado cómo configurarlo todo. Si estás en América Latina, por lo que tengo entendido, se suele gestionar por Facebook, busca Smash Melee, tu país, y deberías encontrarlo. Muchos puristas dirán, ¡Cómprate un mando de la Gamecube y haz 5.000 wavdashes con Fox antes de empezar! ¿Qué haces en mi cuarto? ¡Meh! Sencillamente, pon el mando que tengas, entra al server, y di que eres nuevo. Casi seguro que alguien te coge de la manita, y te enseña con qué botón se seleccionan las cosas en el menú, y te arropa... Es broma, pero bueno, el caso, que seguro que alguien te enseña. O si quieres ser más autodidacta, pincha en cualquiera de las guías de la descripción, cuidadosamente seleccionadas de las profundidades de Google por mí, y ya está, diviértete, tráete a tus compis, relájate un rato, mira cómo Zelda es brutalmente apalizado por un gorila, aprende, pásalo bien, y conecta con tus amigos, que es de lo que se trata en realidad, de divertirse. Guau, eh, te has tragado un vídeo de unos 11 minutos, y yo lo aprecio enormemente. Ten una buena mañana, tarde, noche, lo que sea que corresponda, y un buen día en general, y recuerda pasártelo bien con los videojuegos, que es de lo que se trata. Y ahora, agradecimientos a mis Patreons. Gracias Bill Gates por apoyarme financieramente cuando nadie más confía.